¿Cómo convertir 350 mil dólares en cash en 2.600.000 dólares en 20 años? Además de tener un ingreso mensual de 26 mil dólares y un total de deducciones en taxes de 870 mil dólares. Esto es inspirado en un caso real de una cliente que llevó con 350 mil dólares que había ganado. No voy a dar detalles por cubrir la privacidad de mis clientes. Voy a hacer un ejemplo más común, no voy a utilizar los mismos ejemplos de su caso. Y la razón es porque cada caso puede variar. Y estas estrategias que les voy a estar dando, de hecho, es más común para la persona que se gane un dinero. Así sea en la lotería, un accidente de carro, un seguro de vida, jugando en los casinos aquí en Las Vegas. Como sea que sea que usted gane un dinero, la pregunta es ¿qué voy a hacer? ¿dónde voy a invertir ese dinero? Y eso vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de estrategias de cómo invertir dinero si ese llegara a ser el caso. Porque tú nunca sabes, hoy eres pobre, mañana eres rico. Y lo único que te toma para saber si eso te pasará algún día es darle un like, suscribirte a este canal. Porque de esto se trata del canal, es de cómo emprender en los Estados Unidos, de cómo tener mente millonaria y con visión al futuro. También quiero hacer mi descargo de responsabilidad. Yo soy real estate e ingeniero, pero este video es con fin educativo. Y estos ejemplos que estoy poniendo el día de hoy son estimaciones que puede asimilarse mucho a la realidad. Pero todo es base a suposiciones y un escenario que yo creé para darle estos números. Bueno, según ChagPT, las estadísticas de estudios sobre lo que ocurre con los ganadores de lotería a lo largo de los años muestra resultados bastante variados. Una gran proporción de ganadores acaban enfrentando dificultades financieras y personales después de recibir su premio. El dato más importante que nos muestra ChagPT es que dice que alrededor de 70% acaban arruinados dentro de los 5 años siguientes de ganar la lotería. Esto se debe a menudo a la mala gestión del dinero y decisiones impulsivas como el gasto excesivo y las inversiones riesgosas. Sin más, vamos a ver de dónde saqué los números y cuáles son los criterios que yo tomé para ver cómo 350 mil dólares pueden convertirse en 2.600.000 en 20 años y usted estar ganando alrededor de 26.000 dólares mensuales y 870.000 dólares en deducciones de taxes del IR. Bueno, para esto vamos a estar analizando el ROI o Cap Rate. Si no sabe qué cosa es el ROI, Return on Investment, por sus siglas en inglés, vea este video que lo voy a dejar por acá explicando cómo se calcula. Pero cuando estamos hablando de renta, también otro término muy común es el Cap Rate, que es muy parecido al Cash on Cash el Tron. Y bueno, de eso más o menos vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, si usted va a la mayoría de los realtors, en Las Vegas hay de 15.000 a 20.000 realtors. Si usted va a un realtor que no entienda de cómo invertir, usted posiblemente dice, bueno, tengo 350 mil dólares cash y esto es lo que haría este realtor. Te va a poner una casa de 350 mil dólares, la compras y bueno, por una casa de 350 mil dólares, pues puedes recibir alrededor de los 2.000, 2.200 dólares en renta. Si usted viene con el equipo de Juan Carlos Carreras, si su intención es de invertir en bienes y raíces y de ganar dinero en renta, pues vamos a tratar de buscarle para ganar un poquito más en ese ROI y tenga sentido la inversión. Vamos a estar buscando una casa que tenga un estudio que le pueda dar alrededor de 1.000 a 1.200 dólares, que es la mayoría de los estudios que se están rentando por ahí, que son completamente independientes, esos que se hacen en un garaje, eso es lo que están cobrando y eso es lo que está la mayoría de la gente pagando. En este caso te voy a poner dos ejemplos y el primer ejemplo es que vas a buscar una casa con un estudio donde vas a cobrar 2.100 dólares por la casa principal y vas a cobrar 1.200 dólares por el estudio. Total vas a ser 3.300 dólares al mes y si calculas el cap rate de ese escenario, el cap rate se conoce como el net operating income más el total purchase price o el porciento, ¿verdad? Eso estaríamos hablando de que serían 39.600 al año entre 350.000, que fue tu inversión de la casa, eso te daría un 11.31% del cap rate. Ese porciento es mayor del SP500, que el SP500 son las 500 empresas más grandes que tienen los Estados Unidos. Y como promedio, esto ha sido un 10.5% desde 1957 según Google. Pero eso ha sido después de la inflación, antes de la inflación, del tema de la pandemia, pues estaban por el 8%. Las empresas han tomado mucha ventaja en estos años con tanta inflación de dinero. Así que teniendo un 11.31 con la variante más sencilla que usted puede encontrar por un realtor nivel 2, como esto de darte consejos, oye, vamos a buscar una casa con estudio, pues es una cosa decente que tú pudieras calcular el cap rate de la renta. Un poco más alto que el SP500. Ahora, vamos a meternos en algo un poco más complicado. Vamos a darle una estrategia de cómo usar esos 350.000 más inteligentemente pidiendo préstamos, que es como los bancos hacen dinero en los Estados Unidos y entonces nosotros vamos a hacer ese mismo juego de los bancos. Vamos a pedirle dinero prestado al banco y con eso vamos a hacer leverage, que es cómo utilizar el dinero del banco. Ahora, esto es un caso más típico. Por ejemplo, el caso de la cliente que yo tengo no tenía crédito y entonces tenemos que hacer un préstamo DSCR. También vamos a hacer videos más adelante sobre este tipo de préstamo. Yo creo que por allá hay alguno del cual hablamos ya, pero si no voy a estar haciendo nuevos videos sobre este tipo de préstamo. Y entonces, en vez de comprar una sola propiedad, vamos a comprar cuatro propiedades. En este caso, vamos a tener algunas suposiciones. Voy a suponer que ya usted tenía una casa y que va a comprarse su segunda casa con el 5%. Si no ha visto el video de cómo comprar su segunda o su tercera casa con el 5% de un préstamo, aquí le dejo el link para que después lo pueda ver. Y las otras tres casas las vamos a comprar con el 20%. Para eso fui a ChaGPT y le dije que me simulara cómo se pudiera hacer y creé esta tablita donde su primera casa la va a comprar con el 5% y las otras va a comprar con el 20%. Bueno, Juan Carlos, entonces, ¿por qué pones aquí el 8% y el 23%? Bueno, porque cuando usted compra una casa, usted tiene que pagar lo que son los costos de cierre. Los costos de cierre es el dinero que usted le tiene que pagar al banco por hacer el papeleo. Y aproximadamente eso varía entre el 2.2 al 3%. Yo voy a buscar el peor de los escenarios porque yo no sé qué banco usted va a usar. Vamos a hablar del peor de los escenarios. Entonces, vamos a decir que usted va a comprar su segunda casa con el 5% y que sus otras tres casas las va a comprar con el 20%. Y para eso utilicé cuánto dinero iba a utilizarlo. Y si usted suma todo esto, esto te dará 350. Yo fui prestando 350 menos estos valores hasta que me dio el dinero que iba a estar usted gastando en down payment más costos de cierre. Ahora, como esto es un ejemplo y muchas cosas pueden pasar, puede ser que usted se ahorre dinero ahí como se han ahorrado mis clientes en costos de cierre. Mira este video cuánto ahorramos a estos clientes. En esta casa pudimos tener un ahorro total de 62.100 dólares. Mira este otro. En total entonces fueron casi 53.000 dólares. Mira este otro. 45.000 dólares. Se le ahorró la negociación. Y este otro. En total fueron casi como 18.000 dólares. Contando con el home warranty. Y hay muchos más, pero no voy a hacer largo este video. Es solamente mostrando el ejemplo de mis clientes. Y por supuesto, no todos los clientes pueden salir con tanta suerte. Eso es uno de los retos que nosotros tenemos. Pero hay clientes que no han ganado nada de costos de cierre. En dependencia, eso depende más bien del momento que esté comprando y de la casa que esté comprando. Bueno, para este ejemplo también vamos a simular que son cuatro casas con el mismo valor. 350.000 dólares. La primera casa vamos a comprarla con el 5%. Porque, como ya les dije, pueden comprar su segunda o tercera casa con el 5%. Y que van a rentar la primera. Yo sé que me van a decir, bueno, bancar o la casa que estás comprando por el 5%. No vas a poderle ganarle 3.300. Pero la que sí tengo ahora sí. Es por eso. Yo voy a vivir en una casa ahora de 350.000. Y voy a rentar la que yo tenía por la misma cantidad. Recuerden, esto es un ejemplo bajo esas suposiciones. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero los detalles no se van a dar en este video. Entonces, bajo ese escenario, en esta primera fila, voy a estar hablando de cuánto sería el pago mensual que tendrías que dar con una casa de 350.000 dólares. Con el 5% de down payment. Cuídense que este del 8% es 5% down payment y 3% de corto de cierre. Y lo mismo en estos escenarios, ¿verdad? Entonces, para una casa con el 5% dado sería, si vienes aquí en una tabla de mortgage calculator. Aquí puse los dos escenarios con 5%. Todo esto puede cambiar, mi gente. Esto es dependencia de los taxes en el estado donde usted esté. Cuánto cuesta la seguranza. Esto es más bien algo muy parecido aquí en Las Vegas, Nevada. Con los taxes que están más o menos aproximados. Y esto cambia. Entonces, estos son los pagos mensuales poniendo toda esta información por 30 años con estos números que están viendo acá. By the way, si quieren esta tabla, vayan a nuestra página de Facebook o Instagram. Pongan la palabra calculadora de hipotecas y te va a salir esta calculadora completamente gratis. Y te voy a pasar el link. Tiene muchas otras cosas de cómo hacer un análisis financiero. Puedes hacer análisis de cómo pagar la casa más rápido. Aunque también tenemos una calculadora sobre cómo pagar la casa más rápido. Y también vamos a hablar sobre esto más adelante. Volviendo al tema. Estamos hablando de que usted va a estar recibiendo en cada casa $3,300 dólares al mes. Por lo cual, usted estaría pagando mensualmente $8,769 en total al mes. Y estaría recogiendo en renta $13,200 dólares al mes. Eso te daría una ganancia de $4,431 dólares al mes. Que en comparación con el cap rate que estaría ganando con una sola casita. Si pusiera los $350,000 dólares cash en comprar una sola casa del $11,31. Esto te daría un poquito más el retorno de inversión. El cap rate sería de un $15,19. Ahora, yo sé que muchos me van a estar diciendo. Bueno, Juan Carlos, ¿y dónde fue que sacaste esto? El número de $26,264 dólares al mes. Y el valor de propiedades de $2,646,223. Y estos ahorros de $872,727 en los próximos 20 años. Y para adelantarte, acá estarías también ganando. Esto es lo que pasa en Real Estate. Que mientras que en el stock market, tú tienes que ir calculando el promedio de sub y baja de retorno de inversión. En Real Estate, por lo general, si vas pagando y pagas las propiedades en menos de 20 años. Pues entonces, si esas propiedades estuvieran pagas, estuvieras ganando posiblemente un 90% de cap rate. Cosa que nunca lo vas a ver en un stock market. Esa es la diferencia de por qué los millonarios invierten más en bienes y raíces que en el stock market. Porque el stock market solamente te da el retorno de la inversión. Y algunos te dan un poco de dividendo. Pero en bienes y raíces, tú agarras dividendo. En la renta, agarras depreciación. Y también el retorno de la inversión es mucho más alto cuando vas pagando esas propiedades con estrategia de inversión. Para eso, vea la calculadora que cree de cómo pagar tu casa en 5 años. O sea, que si usted no cree cómo poder pagar las propiedades en 20 años. Yo pagué mi primera casa en 10 años y usted pudiera pagar su hipoteca en 5 años si usted se lo propone. Ahora, vamos a empezar de cómo saqué esta conclusión. Que usted pudiera estar ganando mensualmente $26,264 al mes. Bueno, yo voy a suponer que usted va a seguir mi estrategia de cómo pagar una propiedad en 10 años. Y que bueno, pero usted va a tener algunas dificultades y la va a pagar en 20. Si usted paga las casas cash en los próximos 20 años, en vez de estar cobrando $3,300 al mes. Un estimado de cuánto serían las rentas en 30 años. Pues yo fui a HGPT y le puse unos escenarios y le dije. ¿Podría proporcionarme una estimación considerando un aumento razonable en la inflación, el incremento del precio de las casas y las rentas basado en las estadísticas de hace 20 años de cuánto pagaría una persona que actualmente esté pagando $3,300 mensuales en alquiler asumiendo estas suposiciones para los próximos 20 años? Mira lo que me respondió HGPT. Dice, basándome en las suposiciones de aumento anual promedio de las rentas en el 3.5%, que es algo razonable y ha estado pasando, y considerando una tasa de inflación del 2.5% junto con el aumento del valor de las propiedades del 4.25% anual, podemos entonces hacer una estimación para los próximos 20 años. Si actualmente estás pagando $3,300 al mes por renta en 20 años, el cálculo que se estima que estarías pagando aproximadamente sería de $6,566 al mes, suponiendo que los incrementos continúan a este ritmo constante. Y si usted tiene dudas, mi gente, de que van a seguir subiendo las rentas, y más aquí en Las Vegas, Nevada, no sé, en el estado donde usted esté, pues esto es conservador en este tema de la pandemia. En los últimos 2-3 años se imprezo más dinero que en los últimos 25 años en los Estados Unidos. Y eso es lo que hace que las assets, es decir, las propiedades, suban de valor, las rentas suban de valor. Es más, déjame te explico lo que me dijo Chávez PT cuando le pregunté cuánto sería el estimado del incremento de la renta aquí en Las Vegas, Nevada, en los próximos años. Dice, en cuanto al pronóstico del mercado de alquileres en Las Vegas para los próximos 20 años, es un tanto complicado prever con exactitud cómo se comportarán las rentas a tan largo plazo, debido a múltiples factores económicos del mercado inmobiliario. Sin embargo, se puede destacar que Las Vegas ha experimentado aumentos significativos en las rentas en los años recientes, con aumentos acumulados de aproximadamente un 40% desde el inicio de la pandemia del 2024. Esas rentas parecen haberse estabilizado en el 2024, sugiriendo que los precios de alquiler podrían mantenerse más constantes en un futuro cercano. En términos generales, la ciudad ha visto un crecimiento impresionante en el valor de las propiedades durante la última década, con un aumento acumulado de 167.42%, y se espera que continúe siendo un mercado sólido debido a la diversificación económica y el aumento de la población. Por lo tanto, mi gente, quiere decir que Las Vegas es una ciudad que está incrementando de población, de economía, y que la renta y el precio de las propiedades va a seguir aumentando. Esto se está poniendo interesante, vamos a seguir con este escenario. Bueno, y aquí está el caso, si usted sumaría 6.566 por 4 propiedades, eso es lo que te va a dar que en los próximos 20 años, de esas mismas propiedades, vas a estar cobrando 26.264 dólares al mes. Y como va a estar pago, eso va a ser directo para el bolsillo. Bueno, Juan Carlos, ¿y de dónde sacaste que esas propiedades, que ahora van en 350.000, 4 propiedades, que en este momento son de 1.400.000, se van a invertir en 2.646.223 dólares? Bueno, para esto me baso en varios análisis que ya yo he hecho, porque como yo también invierto en bienes y raíces, yo hago estos mismos análisis para sacar mi idea de por qué yo invierto en propiedades, porque hay otras personas que me están ayudando a pagar mi renta. Ya yo hice un video, por ahí se los dejo, de cómo estadísticamente yo pude probar que en los últimos 60 a 70 años, históricamente, cada vez que usted compra una casa, espera 20 años, se duplica el precio de las casas. En ocasiones hasta se triplica. Pero vamos a seguir el ejemplo este de ChagPT, donde me dice que el incremento del valor del precio de las casas va a ser de un 4.25%, según las estadísticas. Si eso es así, en los próximos 20 años, esto es lo que pasaría. Le pedí a ChagPT que me dijera, oye, en los próximos 20 años, si esa casa que vale 350.000 dólares, ¿cómo se va a estar apreciando? Y fíjate, aquí cometí un pequeño error, porque esto lo hice con respecto al próximo tema que voy a estar hablando, de cómo usar la depreciación. Pero bueno, esto en caso de una propiedad que empezara en 300.000, en 20 años, pues valía 661.000 dólares, es decir que se duplica un poquito más. O sea que este valor, en vez de ser 2.646.000 y algo, sería entonces un poquito más de 2.800.000, según las estadísticas que les había hablado. Y ahora me doy cuenta del error donde se cometió. Bueno, ya esto me da paso a poderle comentar de dónde saco estos 872.000 dólares que vas a estar ahorrándote en taxes. Sí, porque anteriormente le había pedido a ChagPT que me hiciera esto y cuánto era, si tuvieras 4 propiedades, esto es cuánto es una propiedad. Le dije, multiplícamelo por 4 y esto es que me iba dando ese ejercicio y con ese mismo ejercicio fue que me dio que en 20 años ya tenía 2.646.000. Y este sería como en qué precio estaría con ese incremento del 4.25 del precio de las propiedades, ¿no? Y esto es cuánto puedes depreciar por una casa de 350.000. Que es un ejemplo que él pone, suponiendo que la tierra valiera 50.000 dólares, entonces la tierra no se puede depreciar y ese fue el ejemplo que se puso donde la depreciación sería en base a 27.5 años. Si usted divide 300 entre 27.5 años, entonces eso le daría 10.909. Pues eso fue lo que le pregunté a ChagPT acá y le dije, oye, ¿me puedes darle el estimado de cuánto pudiera ser depreciado en taxes cada año una casa de inversión en Las Vegas, Nevada, que cueste unos 350.000 dólares? Y me puso la fórmula de depreciación anual igual al valor del inmueble entre el periodo de depreciación, que sería 27.5 años. Una cosa que le pregunté, esto va a tenerlo que consultar con su preparador de taxes, ¿verdad? Que yo de hecho también voy a tenerlo que doblechequear con el mío. Pero yo le dije, oye, ¿por qué constantemente es el mismo valor de 10.900 si con el tiempo, como vimos acá, con el tiempo se incrementa la propiedad? Porque supuestamente según la fórmula que ellos tienen acá, y si la casa sube de precio, entonces el costo del edificio entre la vida útil pues sería distinto, ¿no? Y me dijo que no, que el valor de la depreciación es del precio inicial que usted compró el inmueble, menos por supuesto el valor de la tierra. Ahora, sin embargo, me dijo que si yo hacía arreglo a la propiedad, este valor también se podía sumar al valor del edificio. Y le puse este ejemplo, oye, me pudiera poner el mismo ejemplo, pero en el año 5, vamos a decir, de tener la propiedad, usted tuvo que reparar el techo, el aire acondicionado, y le puso un valor de mejora de 30.000 dólares a la propiedad. ¿Cómo sería esto? Bueno, y ahí me dio esta tablita, vayan despacio, párenla, y miren qué pasa en el día 5. En el día 5, en vez de estar ganando 10.900 dólares, pues estoy ganando 12.000 dólares en depreciación. Esta columna por acá, por supuesto, es lo que yo le había preguntado de cómo va subiendo también el valor de las propiedades con el tiempo. Independiente de que suba o no, sigue siendo la misma depreciación. Y la razón esta es que usted va a coger la casa de 350.000, vamos suponiendo que los 50.000 sea el valor de la tierra, no cuenta eso. Tendría entonces una propiedad de 300.000 dólares a depreciar, más la reparación de 30.000 dólares, entonces estaría diciendo 330.000 dólares entre 27.5, que es los años de depreciación, y entonces le daría este número. Eso fue lo que me dijo ChaGPT. Y bueno, ahí está. En el caso de que usted no hiciera ninguna reparación, una casa de 350.000 con 10.909 cada año, yo le dije, sácame la cuenta y dame un estimado, pues una sola casa serían 10.909, cuatro casas serían 43.000 dólares en depreciación cada año. Si usted suma todo eso, eso te daría entre cuatro casas serían 872.000 dólares, 727.27 centavos. Esto es sin tener en cuenta ninguna mejora, otros aspectos que te pueden dar más depreciación. De nuevo, esto es un ejemplo hipotético. Cada caso es diferente y para eso vas a necesitar un CPA. Y bueno, varios aspectos para tomar estas conclusiones. Pero esto es un análisis global que le puede estar haciendo a usted muchísimo dinero, llegar a ser millonario, salir de ese 70% de personas que se ganan la lotería o un dinero, y puede ser de las personas que sepan cómo usar ese dinero y hacerse millonario con solamente un poquito de dinero con 350.000 dólares. Pues bueno, ahí está. Ese es cómo usted pudiera estar ganándose el 90% de cap rate. Si usted ganaría 26.000 dólares aproximadamente al mes y tendría propiedades valoradas en 2.6 o 2.8, como les expliqué anteriormente con la realidad, pero esto es un aproximado para que usted se lleve la idea. Y bueno, cuánto se puede estar deducción en taxes. Es por eso, mi gente, que es toda una integración de cosas que puede estar haciendo cuando invierte en bienes y raíces, que por eso los millonarios prefieren bienes y raíces antes de bolsa de valores. Aunque siempre es bueno tener un míster en muchas cosas, ¿no? Pero si usted es una persona que tiene un ingreso constante y no quiere pagar tanto a la gare, bienes y raíces le ayuda con eso, aparte también del retorno de la inversión. Bueno, mi gente, si usted quiere una estrategia completamente gratis, tendría que comprometerse a comprar con el equipo de Juan Carlos Carrera. No puedo hacer estrategias para todo el mundo, es decir, para personas que vivan en otro estado, pero si los pudiera recomendar con otras personas en otro estado, que quizás entonces yo pudiera intervenir un poco más en el tema de las estrategias. Pero si usted vive en Nevada y quiere una estrategia completamente gratis, que usted no me tiene que pagar por ello, pero si usted compra con nosotros, entonces ahí es como nosotros ganamos, porque el vendedor nos paga una comisión y por eso es que nosotros no cobramos por dar estrategias. Sin embargo, yo sé que hay muchos realtos que, no muchos, porque hay pocos que saben realmente cómo hacer estrategias, pero sí cobran por darla. Si usted se compromete a comprar propiedades con nosotros, no nos tiene que pagar por esta estrategia, le sale gratis y se puede ser millonario solamente confiando en el equipo de Juan Carlos Carrera. Bueno, y hablando de confianza y hablando de esas personas que llegaron hasta el final, si no le has dado un like aún, pues este es el momento para darlo y ahora voy a estar leyendo el comentario de todas esas personas que llegaron hasta el final. Dígame qué le pareció este tema de inversión, pronto vamos a estar hablando más sobre de cómo invertir. Tengo varios clientes que han estado confiando e invirtiendo con nosotros, si no, mira este cliente que ha comprado su tercera casa con el equipo de Juan Carlos Carrera y bueno, y cómo prácticamente vive de las rentas. Y para aquellas personas que le tienen miedo de invertir porque no saben ni tienen idea de cómo se hace, nosotros te vamos a estar guiando porque si usted se compromete con nosotros, nosotros nos comprometemos en ayudarle a todo el camino, como darle los contratos que tiene que hacerle a esos inquilinos y bueno, le podemos recomendar a todos los handyman y personas que nosotros utilizamos o yo utilizo a mis propiedades personales, también se los puedo recomendar a ustedes sin ningún costo adicional. Bueno, ahora sin más, vamos a los comentarios. Bueno, aquí tengo este comentario de Carlos Carlos 7808, dice, Hola, eres muy bueno en la materia. Habrá quien explique más bonito, pero no más claro y sincero. Gracias, saludo. Bueno, gracias amigo por ese comentario. Aquí te doy las gracias y bueno, sí, esto es sobre para qué refinanciar mi casa. Ahí te doy algunos ejemplos y también tenemos una calculadora de refinanciamiento que si vas a nuestras páginas de Facebook, pones calculadora de refinanciamiento, pues te va a salir ahí, ¿no? Aquí tengo este otro de Airene Lizano, dice, Siempre con excelentes informaciones. Felicidades, dice, gracias. Gracias, Airene. Bueno, aquí tengo algunos otros comentarios de Vilma, Santa Annalisiac, Darnelli, Roberto Carlos, Zaili, Airene, Cristian, felicitando y agradeciendo por los videos. Pues bueno, gracias a ustedes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas, pero si está interesado en comprar o vender en otro estado, llámanos y le podemos recomendar a otra persona en su estado, en su idioma. Nos vemos en otro video. Chao. Chau. 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 Chau.